Bienvenidos un día más a Assassin's Creed Valhalla, toca continuar con la historia de Eivor, ayer ayudamos al rey Halfdan, hijo de Ragnar y hoy por lo visto Eivor quiere volver otra vez a encontrarse con Halfdan en el salón real, pero por lo visto va a pasar algo, por lo que leímos ayer no va a estar, ¿dónde está? aquí, gloria perdida, Eivor regresa con Halfdan pero sólo ve a Moira y algo no marcha bien, vamos a ver, quiero ir terminando partes, no, no voy a empezar, yo que sé, no vamos a empezar Winchester o lo que toque sin haber terminado pues estas partes, ¿no? así es que voy a viajar aquí, ¿no? viajamos aquí, cruzamos el puente, pim pam, vale vamos a ver, vamos a ver, llevo casi 60 horas de juego, ¿vale? o sea llevo casi 60 horas de juego y esto no termina, o sea, yo no sé, a ver, que creo que está siendo el primer Assassin's Creed que llevo tantas horas jugadas y no quiero que termine, o sea, me está gustando muchísimo la historia, no tiene mucho de Assassin's, aunque al principio dices, joder, joder, no, hoja oculta, te enseñan a tirarte con el salto de fe, que te enseñan a ocultarte entre las sombras, dices, joder, joder, pero luego no te quedas con las ganas, porque luego ya no hay nada más, la verdad, o sea, al principio he empezado muy Assassin's, pero luego, ¿vale? no quiero decirlo, pero yo creo que es 85% vikingos y 15% Assassin's, más o menos más o menos, ¿eh? más o menos por ahí van los tiros, 85% vikingos y 15% Assassin's, no pasa, tampoco es malo, Odyssey era 99% Era el 99,9% Espartano Y 0,01% De Assassin O sea que tampoco pasa nada Pero la verdad es que me esperaba más Assassin Me esperaba más A ver, yo supongo que de aquí a que terminemos La historia de Eivor Profundizaremos aún más en En Basil En Heizam Y en todo lo que es El tema de ocultos Creo, debería Moira, ¿qué ha pasado? Llora por Northumbria ¿Es Halfdan? ¿Acaso ha empeorado? Su corazón está roto Solo es una sombra De lo que fue Faravid desapareció y sus hermanos no están Es presa de la paranoia Y la tristeza ¿Podría hablar con él? ¿Dónde está ahora? Vagando por los campos de Pickering Con su adorado Bionton Daré con él Gracias Uy, nos va a tocar matar Pickering está al este Sigue el camino de Scarborough Necesitamos al gran Halfdan de antes Fuerte y resuelto Olvídate 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 No vas a tener Al de antes Está un kilómetro y medio Eso significa Que Significa que vamos a ir A hacer la atalaya Ese Sí, porque lo es Ahora mismo Si la tuviese hecha Haría ¡Pum! Y Entonces Esto es como un castigo ¿No? Un castigo Bueno, no tampoco es un castigo Vamos a hacer una atalaya Que están chulas Tío Un castigo como tal Tampoco es Pero Bueno Es un poco De la próxima espabila ¿Sabes? La próxima Hace las atalayas Hombre Me las haré ¿Vale? Porque hoy cuando estoy grabando esto Son las ocho en punto Y Y hoy tengo examen A la tarde Entonces Yo supongo que luego a la noche Que ya no tendré examen No grabaré Y lo que haré será Pues irme Que ya ves tú Que queda Una, dos Y tres atalayas Creo Tres, cuatro Ya está Cinco Venga, vale Cinco atalayas quedan En principio A no ser que aquí aparezca una Pero que no creo Porque No creo Quedan solo cinco atalayas Tío Las hemos hecho todas Todas Y las de Noruega También están todas hechas Chaval Y ya que estamos Pues hacemos esa ¿No? Ya que vamos Tan cerca Vamos a hacerla Me he dado cuenta Me ha quitado la misión ¿No? He quitado yo la misión O me han quitado No, no me ha quitado nadie Porque está ahí la misión Pero no me aparece Ahora No me aparecía ¿No? Yo creo que no me aparecía No sé Ahora ya me ha rayado Tiene que ir tan lento Por aquí Tío Tiene que hacer un poco de brío Ivor Hija Me tengo que poner En ¿Sabes? En manual No está mal No está mal Tío Un poquito más De brío No está mal Ahora ya sí ¿Vosotros qué pensáis? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Está el Halfland Loco Y no me toca matarlo? Yo espero que no Yo espero que no Porque tiene que ser rudo De cojones El perro y todo Tiene que ser Nada menos rudo De cojones Porque el nivel 190 Yo soy nivel 230 Pero sí que Prefería no matarlo ¿No? Me sabría mal Tener que matar A otro hijo de Ragnar ¿No? Ya habríamos matado A dos Y Sería una putada Porque entonces Solo quedaría Ubba Y Bjorn Que Bjorn Pues ni siquiera Lo hemos Creo que sí Que lo hemos visto ¿No? En algún momento De la historia Pero ni me acuerdo Ni me acuerdo Que se supone Que Bjorn Si que es El hijo Mayor ¿No? El hijo mayor De Ragnar Aquí dicen Que es este También Me he spoileado Y digo me spoileado Porque en la serie Me quedé En la temporada 5 No vi la temporada 5 Y sí que Por lo visto Bjorn Ni siquiera Es hijo de Ragnar Pero bueno Por lo visto El spoiler Me lo comí De mi colega O sea que Qué asco Pescado de una semana Hermano O sea Y encima Aquí no tenéis Ni neveras Bueno a ver Tenéis la nieve Ah mira Aguanta Que ahora vengo Está loco Matarlo no Pero Llevarlo No sé Aquí En esta época Habían sanatorios No creo En plan Sí Sí que había Sí porque Tuvimos La de la monja Que la monja Era una de De los antiguos Y nos tocó Matarla Es verdad Pues sí que hay sanatorios A lo mejor Hay que mandar un sanatorio No sé A ver si se me va a quitar la capucha ¿Cómo molaría eh? Coger Y ponerte así la capucha Lo digo porque el otro día yo vi Y me intenté hacer así Y dije Va voy a hacer ahí todo Todo asado Si me voy a poner la capucha Y no No se puede Las orejas no te dejan Pasar la capucha A ver si es así de ancha Yo creo que sí Igualmente yo te digo que no Tendría dificultades Tío Y bueno Y quitártela ni de coña O sea Es imposible que te quites la capucha así ¿Sabes? Pero estaría bien Estaría bien La verdad es que Estaría guapo Pero no 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 concuerda El juego con la realidad La verdad O sea La capucha así no te la puedes poner Vamos Ni poner ni quitar Poner a lo mejor Si te viene súper ancha así Pero si es de tu talla La sudadera O la chaqueta Lo que coño lleves puesto De capucha No se puede Yo que llevo chaquetas anchas Tampoco Que no me vienen Ajusta Me vienen Más grandes Que capuchas Y no La capucha no Tiene que ser una pedazo Capucha ¿Sabes? Y esta le viene a justicar ¿Eh? Lo que es que Es el juego Eso Bueno Mira Ahora vamos a ver Como se pone la capucha Estas mal Que vale O sea Esto es Nivel Nivel Dios Ponerte la capucha A nivel Dios Ah no ¿Por dónde era? Tío Había una Que Se la ponía Insta Tío No Si aquí no es Pues no sé Si es Es escalando Es escalando Creo ¿No? No No Deja Pues no sé Como era Pero Era un hartazo Había una Que se la ponía También de un golpe Y por aquí se puede cruzar Pero no voy a ir Eso porque hay un tesoro Pero bueno Me da bastante igual Porque vamos a la misión Tampoco ha sido Para tanto Y esta tala ya Nos hubiese venido Muy bien Las otras tranquilas Tranquilos Que los tendremos Hecho Vale Tranquiles Los tendremos Hecho Porque como No grabaré Esta semana No grabaré Cuando estáis Cuando Estáis viendo Esto Pues a veces Es Mediados de diciembre Pero cuando estoy grabando Esto es el día 7 de diciembre Entonces No grabaré Esta semana Porque viene Cyberpunk Y aparte Tengo que grabar Immortals Que me lo he dejado De lado Este fin de semana Por viciar Al Assassins Que la verdad Me ha gustado muchísimo La Vicia que me he pegado Pero Pues veo eso ¿No? Veo que Hostia 60 horas Y Joder Solo nieve Queda Un muerto En su tumba Levántate Halfdan Voy a llevarte De vuelta A York Levántate Eres un rey Y los reyes No lloriquean Muchos han muerto Para que ocupes El trono Ve Y hazlo Mi hermano Ibar Tuvo una buena muerte Murió Luchando Tu mataste A mi hermano Y te lo has callado Querías ocultármelo No era un secreto Uva lo sabía ¿Acaso no? Déjame No He venido Para acompañarte A casa Venga Levanta He Extraviado Mi martillo Creo que Se lo llevó Bionton Pero Eivor Yo Yo No estoy bien Encontraré Tu martillo Y luego vendrás Conmigo Iba de camino A escárvoro Si encuentras Mi martillo Tráemelo aquí Joder Ahora otra cosa A ver Ah Me lo marcas Vale No sé No sé por qué No me deja ir automático Tío Me encuentro Martillo De Halfland Vamos a ver ¿Y dónde coño se ha dejado Martillo? Tío Y encima Ahora me está Está lloriqueando Porque hemos matado A Ibar ¿Sabes? Si se entera Ahora Yo por eso digo Que a lo mejor Nos toca matarlo No creo Espero que no Ya no por el combate Porque me lo voy a violar ¿Sabes? Sino Porque Pues no quiero matar A otro hijo De Ragnar Lothbrug Tío Básicamente Explora la zona Sinin Tampoco es por otra cosa A mí me da igual Tenga que matar A Halfland A Bjorn Y a Uppah O sea Como si los tengo que matar A todos Me da exactamente igual Pero me gustaría que no Básicamente por eso ¿No? Porque son hijos de Ragnar Tío No sé No me gustaría llevar Ahí está Bianton Guardando el martillo No me gustaría llevar La sangre De todos los hijos De Ragnar En mis manos Aquí ni me acordaba Que llevaba El Carchirulo Este Pum Pum Ahí, ahí, ahí El bug El bug Eh, eh, eh Calle este Pum Ahora me ataca al perro ¿Te imaginas? Me tengo que matar al perro Ey, que martillo más falso Ese no es el martillo Que lleva él El rey borrachillo Quiere el martillo Ese martillo No es el que lleva él Bueno, a lo mejor Han cambiado de martillo No sé El rey borrachillo Quiere ese martillo Mira, lo ves Mira, mira Habéis visto como Hacer una atalaya Tiene recompensas Claro Sí que toca combate Yo diría que sí Le vamos a dar el martillo Y se va a querer pegar con nosotros Que luego Eivor solo Le gane y ya está O también lo mate No lo sé Pero tiene pinta De que sí que se viene combate Es que las tiene Tiene todas las papeletas ¿Sabes? Hemos venido aquí Al acantilado Le voy a dar un martillo ¿Lo ves? Mira como no es el mismo martillo Lo que coge Con lo que da Martillazo en la boca Es un regalo De Ragnar Mi padre Se lo quitó A un líder finlandés Me lo dio Cuando la sangre Que lo cubría Aún humeaba Tenía catorce inviernos Ragnar Lothbrok Fue un gran rey Una flecha finesa Mató a mi madre Era una dama guerrera Feroz como un lobo Al tragarse el sol Mi padre juró matar A los que nos la robaron Y lo hizo Catorce contra uno Pero eso fue en el este Y hace mucho tiempo Esto es el oeste Y mi padre no es más que Un montón de huesos En un pozo de víboras Sin embargo Míranos Todavía cantamos Su vida Y sus gestas A su manera Verza ¿No? Hostia ¿Lo ves? Con su hacha En la mano Aguardando A las doncellas De los caídos Ahora bebe Junto a mi padre Mientras esperan La guerra Del fin De los días ¡Bionton, chico! ¡Ja, ja! ¡Ven aquí! Tu perro Ya te ha perdonado Pero te necesita En casa Como toda Norzumbria Hazme un último favor Enciéndela al Menara Que todos la vean Y deja que arda Vale Yo pensaba que nos iba a tocar pegarnos Que a ver Por una parte estoy deseoso Porque creo que es la reencarnación de Thor Pero Por otra No quiero, tío Matar a otro Imagínate Ver a Uba Y decir No Que he matado A tu otro hermano ¿Sabes? Uba ya En plan Desquiciado Diciendo ¿Qué pasa? ¿Me están matando a todos mis hermanos? ¿O qué? Hostia Mira, este cofre me viene de lujo Me fuimos de level Gracias, amiga Siempre serás bienvenida En mi casa Bien No tenía miedo De pegarme contigo, tío No quiero matar A otro hijo de Ragnar No te lo tomes a mal, eh Eres grande Y fuerte Pero Pues bueno Esto como anda Anda también como un Hashashin, tío Mira Con los puños cerrados Anda igual, tío Yo creo que todos los que tienen estos andares, tío Hacen referencia a algo que Aún no contemplamos, eh Y que a lo mejor solo A lo mejor lo vemos cuando Volvamos a Asgard Oye, gloria perdida Sigo teniendo la misión como activada Pero ya la he terminado No me gustaría tener un bug Aunque sí que es que tengo dos puntos No sé dónde meterlos, tío Ahora estoy en modo súper exquisito, ¿sabes? O sea, me puse en modo exquisito Pero es que ahora estoy en modo súper exquisito O sea, quiero que los puntos vayan A la vida A la fortaleza Al daño Al ligero Daño Eh Pesado O al asesinato Ya está O sea, olvídate O aquí, por ejemplo Pero Mira, mira, mira Mira, mira, mira Daño asesinato Si es que Códice Ah, ubicaciones Vale Ya está Ya hemos terminado con esto Voy a pensar aquí Y no sé Cuando ponía que no estaba Digo Bueno, pues Iremos Y estará muerto, ¿sabes? O algo Pero mira Pues es que Era como la despedida ¿No? Era como la despedida Era como la despedida Vale Eh ¿Cuánto tengo de inventario, tío? Acabo de ver Lo de mejorar el asentamiento Va Pues vamos al asentamiento Ya está Si Aquí hemos terminado ya Falta esa atalaya Que bueno Que ya me las haré yo No os preocupéis Vamos al asentamiento Vale Ahora Hay que Hay que echar un vistazo Porque A ver si podemos hacer Otras cosas No me gustaría iniciar Eh Otra Etapa de juramento Básicamente porque si no Hasta que no la acabe No me va a quedar a gusto Y tampoco quiero eso Llevamos ya 20 minutos Por lo tanto Si ahora Activo una etapa de juramento Debería de grabar mínimo Mínimo otro vídeo más Y Y no La verdad es que no me apetece Grabar más hoy Porque tengo que estudiar O sea que Per favore Vamos a ver Vamos a ver Lo primero es mejorar El asentamiento Tenemos cosas para mejorar O sea que lo primero Es mejorar el asentamiento Y luego saldremos del ánimo A ver si Si Leila pues Tiene algo que contarnos Tío Yo que sé Tío Hay un montón de Cosas que mejorar Llevo tiempo Sin Sin ir a los Sin ir a Raidear Por así decirlo Con Con el Tracker La verdad es que llevo tiempo Sin ir a Raidear No lo voy a Negar Ya no puedo Solo puedo esto ¿No? 800 y 800 Aún deja mejorar otra vez Esto es un Jartazo Tío ¿Por qué Dejar mejorar Tantas veces Tío El Ah y este no está Ni hecho Bueno Este a lo mejor Si que me llega Si no está hecho Joder Espero que aquí hay más ¿Eh? Eivor Soy Swamburo Hola Yeah Swamburo Lo lograste Así es Debería enviarle Una carta a Jungwal Para avisarlo Ya sabes Cómo se preocupa Por mí Te echa de menos De eso no cabe duda Pero un regidor No puede permitir Que la pena Lo domine Rezo Porque todo Le vaya bien Lo adoro Pero me preocupa Que no soporte Tanta carga Se las apañará Tiene corazón De líder Ahora ven Acomódate Y disfruta De tu nuevo hogar Ole ¿Y qué Vives aquí? Mira Sí Casa de De Jungwal Y Swamburo Ahora te la hago Me quedan 500 O sea que Has triunfado Hija Has triunfado Me podrías dar Mínimo Un gracias Yo solo te digo eso Y ya está Esto ya no tiene Ni mejora Ni nada Perfecto Mira aquí se le puede poner Un pozo Y ya triunfar Nano Y ya triunfar Pues ya está Yo no puedo poner Nada más Luego pues eso Hay que ir mejorándolo Pero bueno Eso es la verdad Si hay Si quieres mejorarlo Te tienes que ir con el dracar ¿Sabes? Si quieres mejorarlo Te tienes que ir con el dracar Tío Vas con el dracar Atacas a unas cuantas iglesias Y cuando te das cuenta Ya lo tienes Pero sí que va a ser esto Muy De llevar muchas mejoras ¿No? Por lo que veo O sea Esa ya no necesita más mejoras Eso está bien Había como Había otra casa Más allá No Pues yo creía que sí Sí Hay otra casa más allá Habla con Randy Sobre Winchester Pero no De momento no Winchester va a ser Lo último Mira Eso también necesita mejora ¿Qué es eso? Panadería Ah Pero pues tampoco tengo Me falta Tampoco me quedan Faltan muchos recursos Vale Vamos a ir un momento A hablar con Randy Pero porque quiero ver Los niveles de las zonas Para saber Que es lo que haremos mañana Oye A lo mejor se queda En episodio cortito Porque Poco nos queda Por hacer Que yo quiera La idea es ir ahora Al presente Salir del Animus Y ver que Ver si pasa algo Nuevo Quiero ver el mapa De las alianzas Vale Tenemos Winchester Nivel 250 Gluthester Shire Nivel 220 Y Nothing's High Shire 250 Vamos Que por regla de 3 Toca 220 Por antigüedad Luego toca Nothing's High Y luego ya Tocaría Winchester Y tras ello Manfire Debería de Desbloquearse Y debería de ser Ya el combate Contra El Rey Alfred Se supone De ahí Hostia De ahí a que lo hagamos Aún queda Porque pensar que quedan Quedan varias zonas A las que tener que ir He cambiado de idea Debo marchar Básicamente Me tengo que marchar Lo siento Randy Sé que llevo tiempo Sin darte lo tuyo Pero Hostia te doy lo tuyo Delante de tu marido Espérate Espérate Te apetece Por favor Eivor Ahora no No con Sigurd Delante Ah que bueno Te apetece Por favor Eivor Que bueno Que bueno Vale 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 No 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 Está bien pensado Vale digo A ver Porque sabes Como te deje esto Cerco delante de Sigurd No tiene un puto sentido Vale vale Claro que bueno Tío Bien bien Voy a guardar Ahí está Ahora Inventario Animus Y abandonar simulación Hostia que bueno Yo que No se Siempre había tenido la cosa De guau Me la chingo Delante del marido Pero no No deja Tío Dice que no Por favor Delante de Sigurd No Hostia tío Bien 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 Al menos Ubisoft ha pensado Y ha dicho Oye Aquí vamos a Meter una limitación Porque si Si viene el marido Lo lógico es que no Vayan a hacer nada No claro Muy bien Me ha gustado Me ha gustado la lógica Que le han metido A Sabes Está bien Si le dices romper Tampoco rompe No quiero probar Lo de romper Yo creo que si no rompo Con ella Algo pasará con Sigurd Pero bueno No No se A lo mejor nunca se entera No se Ha cambiado No ha cambiado No hay diálogos nuevos Ni nada O vaya La orden de los antiguos Que bueno Que son los templarios Básicamente Los ocultos Y esta que está aquí Vale O sea que no No es pero al presente Salimos lo justo Tío Y cuando digo lo justo Es nada O sea Yo vi que decían Los de Ubisoft No hay Se recomienda salir De vez en cuando De la news Porque hay conversaciones Tal Mentira O sea No ha cambiado nada Se entero que llevamos De juego Ha cambiado Dos conversaciones Y llevamos 60 horas De juego Y no es que me haya puesto A hacer secundarias O sea Si me pongo A hacer secundarias Olvídate Esto se eleva A 120 horas Hombre Si es que no he hecho nada He hecho Una miseria De secundarias Tío Me centra en la historia Y es abismal Es una historia Yo creo que Demasiado larga Entendible Porque Es entendible Porque cada zona Tiene su propia historia ¿No? O sea Cada zona tiene Su propio objetivo Y su propia Subtrama Dentro de De esa región Pero Largo Entendible Me está gustando No me está aburriendo De momento Llevo 60 horas Yo con 60 horas En el Odyssey Me quería morir ¿Sabes? O sea Con 60 horas Vamos Estaba deseoso No sé Tío ¿Sabes? De que No sé Desactivar el juego ¿Sabes? Y no puede ser jugar No sé Estaba Asqueado Esa es la palabra Estaba asqueado El Odyssey Para mí es el peor De todos Por mucho que sea Grecia No sé qué Ahí te pegas con medusa Ahí te pega Me da igual El peor de todos Está más alargado Tío Este tío Este estoy contento Es largo Sí Pero estoy contento Tío No sé ¿Sabes? Es como Oye Pues estoy contento Podría no estarlo Sí Podría estar súper enfadado Sí Pero oye Estoy contento No te lo voy a negar Podremos hacer una de estas Si queréis Un saqueo de estos La verdad Si queréis Podremos hacer un saqueo De estos Encima El level 250 Te quieres ver la muerte Hermano Bueno Si la quieren ver ellos No yo Claro Si queréis Hacemos ese saqueo Y con ello Terminamos Encima Os voy a A recompensar un poquito Porque No vamos a continuar Vamos a hacer Ese saqueo Uy mira El gatito Lo tenemos No me he dado cuenta Que tenemos A vuestros remos Saqueos Hay un montón Tío Me los quiero Bueno No me los quiero Lo que realmente Quiero es mejorar No El Cantad una canción Vela fuera Contad una historia Épica Historia Épica Mi madre me enseñó A guardar juramentos Con tanto celo Como si me jugara El corazón No hay mayor honor Que cumplirlos Hasta la muerte Cuando un infame rey Llega a una ciudad Sus endebles juramentos Valen menos Que el polvo Nos cuestan Todo Yo prefiero Los juramentos A la antigua Pasad un día Sin comer Y arrancad Del suelo Un trozo De tierra turbosa Envolved vuestra espada En esa grasienta Vaina de hierba Y agua Ya terminarás Más tarde Mira ahí Pues esto ya está limpio Creo Con las zonas Del campamento Están todas Violadas Nada Nada Hay que ir a donde Están las hachas Tío ¿Habías llegado A la parte interesante? Envolved vuestra espada En esa grasienta Vaina de hierba Y agua Restos del arcano Cuerpo de Ymir Y prendedle Cuero Sin vuestro honor Arde concierto Y su llama No menga Al pronunciar Las antiguas palabras Ahora Sin nada A tu nombre Sin nada Que ganar Ni perder Entregarás Tu corazón Tu familia Tu vino De cuervos Tu amor Tu poder Y tu palabra Habrá todo aquel Que haya estado A tu lado Temblándote Con su Y al fin La daga Arrancad la sangre De vuestras carnes Meclad los ríos De vuestras entrañas Y vuestras vidas Quedarán unidas Así se hace un juramento Hoy nos damos la mano Escupimos E intercambiamos brazales Sin ceremonia Sin pasión No está mal Eh, level 250 ¿Qué tal irá eso? O sea No creo que se nos complique ¿No? Que más o menos ¿Qué level somos, tío? Es que no me acuerdo Level 230 ¿No? Treinta y tres Subid el máximo ¡A toda vena! ¡A toda vena! Va, ya se ver Ya estamos cerca Buah, tiene que tener De materiales, tío Al ser tanto nivel ¿No? No, no me partí Tiene que tener Tiene que tener Un montón de materiales Mínimo de tuxteno Espero Que no sé cuánto Tuxteno tengo Dime que tengo dos Oh, tengo dos Con uno más Ya me pongo Tibio Porque con uno más Ya me podría mejorar El arma Debería tener Cuidado aquí Mira todas las hachas Que hay, eh Flipas, tú A lo mejor me pongo A hacerlas No sé lo que haré No sé lo que haré Por mi cuenta Es aquí, ¿no? Sí Al monasterio Al monasterio ¿Esto que está cerrado Por detrás o qué? Ya ves Debe de estar bloqueada Por el otro lado Porque quiero, eh Porque si me activo Si me pongo la habilidad Ah, mira, no tengo La adrenalina Odín se lleva las almas Y nosotros la plata Los de nivel 250 Queden fácil ahora, eh Caen bien No fácil Caen bien Esos petardazos Yo no sé por qué Los doy Es por alguna habilidad Tío Los doy unos petardazos Tío Me parece realista Que desde tan poca altura Se caiga O sea, se muera Porque en esa caída Si se da mal Tío, muere Venga, va Oye Ven aquí un momento Eh 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 Aquí A la batalla Ya Joder Oye El padre de todo Este no se ha quedado Este no es la de Uxceno Pero hay otros Necesito ayuda aquí Necesito ayuda aquí Sangra por ti Aquí hubo un pelito de todo ¿Por qué? Está bien Pero eso me asusta Y creo que hasta me quita vida En verdad ¡No se ha quedado! vamos materias primas, esto de puta madre si que me quita vida pero no entiendo porque exploto creo que no me quita vida no estoy seguro la verdad ya de las cosas dale, oh mira ese si que es ese si que es Ibar no me jodas tío le han hecho muy bien ese no es Ibar pero como si lo fuese de la serie de vikings me voy a explicar como va el tema me voy a jugar mi me voy a jugar Estos cofres dan materiales Materiales de los buenos, ¿sabes? Ah, no No es verdad, aquí en esta zona solo dan suministro, es verdad ¿Se puede seguir bajando? Sí, pero aquí abajo no hay nada, ¿no? Aquí abajo Aparte creo que es el enemigo Ah, sí ¡Hostia! Te me vas a relajar El pillamiento Ya ves Ven, ayúdame con esto ¿Te imaginas que no viene nadie? Me descojono, ¿eh? ¡Oye! ¡Ven aquí! Espérate, espérate ¡Echadme una mano! Hombre, le ha abierto la puerta O sea, que tienen que venir, ¿no? ¿O qué? ¡Ven a echarme una mano! No van a venir, tío No te creo, tío ¿Y queda algo más? Quedará algún cofrecito, ¿no? Sí Quedan dos cofres No viene nadie, tío Para estas situaciones Lo que hago yo es subirme al barco Y volver a bajar Porque, ¿sabes? Van a venir todos de aquí ¡Vamos, lobos! Pues a lo mejor no viene nadie, tío ¡Echadme una mano con esto! Hostia, tío Sería un gran fallo, ¿eh? Que se quede este cofro aquí, tío Oye, ven aquí un momento A lo mejor están haciendo todo el recorrido ahora A ver ¡Oye! Ven aquí Esperamos un minuto más No espero, tío Qué putada, nano Qué puto juego, tío Tienes que tener algún fallito, tío ¡Ayúdame, ven! Yo creo que está bug No me tenía que dejar cambiar la cámara Girar la cámara Creo ¡Ey! Necesito ayuda aquí Ibor, hija Ábrela tú solo Porque aquí No, no viene nadie, ¿sabes? ¡Echadme una mano! A ver Vamos a volver sobre nuestros pasos A ver si encontramos a alguien Aquí sí que me venía a ayudar, tío No entiendo por qué no A ver, a ver, a ver, a ver Vamos, vamos Este va hacia el cofre Este va hacia el cofre Bueno, si es que está en programa Vamos para ir hasta el cofre, tío O sea, no me jodas Lo que está lo mejor Pues yo qué sé, ¿sabes? Esta va hacia todo el recorrido Que tiene que hacer Cuidado, cuidado Avanza Y ya está, ¿no? A ver, que da los cofres Que en estas zonas También dan materiales primas O sea, aquí ya no quedarme de vivo, tío O sea, aquí ya no hay O sea, aquí no hay Una runa de ese estilo, tío. La primera. ¿Dónde está? ¿Lo veis como es interesante coger los cofres? Me mando una runa que no me hayan dado nunca, tío. O sea, no la runa, claro. No, no, sino el... Directamente... La especie. De la runa. Aquí está el otro. O sea, haciendo 19 de hierro es mucho, eh, tío. O sea, está muy bien, tío. Vale, nos vamos ya. Ya está. No ha estado mal. Ya... Ya farmaré yo más por mi cuenta, ¿vale? Como esta semana no voy a grabar assassins. Que vais a tener todos los días vídeo, pero para eso ya estoy preparado, ¿sabes? Tengo más de 12 vídeos, creo. 13... No sé, tengo más. Tengo como 15 vídeos preparados. O sea, que... Que de esos 15, este es el último, ¿vale? Aunque es que... Claro, tengo probablemente 15 días para mí. O sea, pensad que cuando estéis viendo esto... Han pasado 15 días de que he grabado esto. Más o menos, ¿eh? Más o menos. Vale. Así es que nada, lo vamos a dejar por aquí. Mañana... Mañana más, ¿eh? Mañana comenzaremos nueva travesía. Si os está molendo esta, si os has inscrito al Hala, dejaré un buen like. Suscribiros y apoyar la serie para que sigan en dos series como este. Nos vemos mañana con más Eibor.